Descarriló el tren que une Capital Federal con Bahía Blanca, esto ocurrió a la altura de Olavarría. De acuerdo a la información oficial de trenes argentinos, dio a conocer que se produjo este descarriamiento que con este tren que une, repito, Capital Federal con Bahía Blanca, fue a la altura de Olavarría cerca de la media noche. La formación 333 había partido alrededor de las 13 desde Constitución y tenía como destino Bahía Blanca. Traía 311 pasajeros. Todos los pasajeros se encuentran sin lesiones y fueron trasladados a sus destinos en micros dispuestos por la empresa. Asimismo, trenes argentinos comunicó que se están investigando las causas del descalce de la locomotora, el furgón y dos coches Pullman. De acuerdo a lo informado, los pasajeros 247 a bordo y 19 tripulantes que viajaban en la formación, fueron asistidos y permanecieron en el tren por seguridad hasta que fueron evacuados. En la operación y mantenimiento de las vías, recordamos, está a cargo de Ferro Expreso Pampeano. Repito, trenes argentinos confirmó el descarregamiento del tren que une Capital Federal con Bahía Blanca con un número importante de pasajeros.